La coronación del rey Carlos será uno de los actos históricos más importantes para el Reino Unido y los Windsor se están preparando para que la ceremonia de investidura del monarca se lleve a cabo de forma exitosa. Aunque la ceremonia de investidura, que se llevará a cabo el próximo 6 de mayo en el abadía de Westminster, se está organizando acorde a la modernidad y con todo parece indicar que los más pequeños de la familia real tendrán un papel destacado. A menos de dos meses de la coronación, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis recibieron copias de un libro sobre la ropa interior del rey Carlos. Se trata de The King's Pants, una secuela del popular libro infantil británico The Queen's Nicker, que recientemente celebró su 30 aniversario. The King's Pants, puede parecer un tema inusual para un libro para niños, pero aparentemente hay un precedente en el Reino Unido. El autor, Nicholas Allan, había publicado previamente un libro que ahora sirve como secuela de The King's Pants, The Queen's Nickers. The King's Pants, es una versión hilarante e irreverente de un nuevo monarca y su ropa interior favorita. El rey no puede gobernar sin sus pantalones reales, tiene un par para cada ocasión, pantalones de coronación y, no puede ser coronado sin ellos, pantalones orgánicos, comestibles en emergencias reales, e incluso pantalones espaciales inflables, porque uno nunca sabe cuándo pueden ser útiles. Pero en un error de calzoncillos en el Royal Mail, la ropa interior del rey ha sido enviada a sus súbditos en todo el país. ¿Cómo se las arreglará el rey? La editorial tiene una campaña planeada para asegurarnos de que este sea el libro para celebrar la coronación con niños de todo el Reino Unido y la Commonwealth. Actualmente, pensar en la ropa interior de su abuelo animará durante los momentos familiares estresantes, sobre todo que serán grandes protagonistas de la ceremonia.